Los 6 mejores productos para mantener tu hogar seguro, destacando el Blink Video Doorbell. He comprado el sensor de movimiento y luz 3 en un negro 270 grados montaje en pared, esquina, techo para mejorar la seguridad en mi hogar. La instalación fue muy sencilla y el diseño es muy moderno y elegante. Me gusta que se puede ajustar la sensibilidad del sensor y el tiempo de encendido de la luz. También es muy conveniente porque puede instalarse en diferentes lugares, lo que lo hace ideal para cualquier espacio. En general, este producto es una opción muy práctica y útil para proteger tu hogar. He estado usando la Ring Video Doorbell 4 de Amazon durante algunas semanas, y tengo que decir que estoy muy impresionado. La calidad de video en HD es excelente, y la comunicación bidireccional significa que puedo hablar con los visitantes desde mi teléfono, independientemente de donde me encuentre. Una de mis características favoritas son las vistas previas de video pre-roll en color, que me muestran lo que sucedió justo antes de que se detectara algún movimiento. La batería dura mucho tiempo y la prueba gratuita de 30 días del plan Ring Protect es un bono adicional. En general, recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando una solución de seguridad sencilla y efectiva para su hogar. Acabo de recibir mi Ring Video Doorbell Wire de Amazon y estoy impresionada. La calidad de imagen en HD del video es sorprendente, y la detección de movimiento avanzada es realmente útil para mantener mi hogar seguro. Además, la instalación mediante cableado resultó ser bastante simple y rápida. Otro aspecto genial es la prueba gratuita de 30 días del plan Ring Protect, lo que significa que puedo aprovechar todas las características adicionales que ofrece Ring sin tener que preocuparme por el coste durante un mes completo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que quiera mejorar la seguridad de su hogar. Recientemente adquirí la cámara inalámbrica Focus Blink Front Security Audio 720p para mi hogar y estoy muy contento con su desempeño. La instalación fue muy sencilla y no tardé más de 10 minutos en tenerla lista para usar. El video de alta definición garantiza una imagen clara y nítida, mientras que el audio bidireccional me permite comunicarme con cualquier persona que esté en mi puerta. Además, la aplicación es fácil de usar, y me permite monitorear la actividad en mi hogar desde cualquier lugar. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y altamente recomendable para aquellos que buscan una solución de seguridad para su hogar. Estoy impresionado con esta cámara inalámbrica de vídeo Wi-Fi Timbre de Stu. Su calidad de imagen de 1080p HD y su visión nocturna son excelentes. Además, la función de detección de movimiento PIR y el soporte de audio de dos vías me brinda tranquilidad y seguridad en mi hogar. También, me gusta que tenga la opción de colocar una tarjeta SD para grabar vídeos de forma continua. Lo recomiendo para quienes quieran tener un sistema de seguridad para la puerta de su hogar. Recientemente compré el épical soporte de timbre antirrobo y estoy muy contento con mi compra. Lo instalé en mi dormitorio con facilidad, ya que no requiere perforar la pared, y es compatible con mi timbre de video ring. Ofrece una gran protección contra robos con su diseño antivandálico. También garantiza una buena visibilidad desde la cámara del timbre, por lo que puedo ver quién toca el timbre desde mi habitación. Definitivamente recomiendo este producto como una opción eficaz y fácil de instalar para proteger tu hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.